veamos cómo exportar nuestra imagen con fondo transparente en el programa Krita vamos a ir a archivo vamos a crear nuevo aquí nuevo y aquí en documento personalizado vamos a ir en lo que es contenido en esta pestaña de contenido aquí en pestaña contenidos a seleccionar la acción de como primera capa es necesario activar esta acción esta segunda acción como color del lienzo no nos permitirá exportar nuestra imagen con fondo transparente así así que es necesario activar esta primera acción que es como primera capa una vez hecho eso vamos a dar a crear documento aquí tenemos nuestro documento otro segundo punto importante es que aquí en la ventana o en la caja de herramientas perdón en la ventana de capas la capa primera esta capa 1 vamos a desactivarla o sea que no se vea vamos a hacer clic en este círculo con un punto blanco y ahí desactivamos lo que es la primera capa ahora sí vamos a pasar a la segunda capa y es aquí donde vamos a realizar nuestra imagen o nuestro dibujo bueno aquí voy a crear una imagen simple de un círculo como ejemplo ahí está nuestro círculo que va a ser nuestra imagen a exportar con fondo transparente y una vez hecho esto vamos a ir de nuevo vamos a ir ahora archivo exportar y en exportar vamos a elegir aquí en fichero de tipo imagen png aquí vamos a darle un nombre para poner la imagen y vamos a elegir voy a elegir dónde se va a guardar nuestra imagen voy a guardarla aquí muy bien una vez selecciona el lugar donde vamos a guardar nuestra imagen con fondo transparente damos en guardar aquí vamos a ver en esta ventana en esta ventana otro punto importante que es esta acción de almacenar en canal alfa esta acción tiene que estar activada ven ahí activo esta acción de almacenar el canal alfa y simplemente ahora le damos en ok y como podemos ver voy a buscar la imagen en mi carpeta donde guardé y aquí tenemos nuestra imagen con fondo transparente esto ha sido simple rápido cómo exportar nuestra imagen con fondo transparente en el programa que está cualquier duda o pregunta dejen abajo en la caja de comentarios lo que desee hasta la próxima